Claro que sí ¡Chula! Sigue, sigue, sigue el amor Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue bebeano Sigue, sigue, sigue bebeano Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo, como lo hace Muévelo, muévelo, es sabroso Muévelo, muévelo, como lo hace Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Redondito, redondito dice Ahora Porque tú sabes Que estamos Más felices que nunca Porque gracias a Dios Llegó Mar Mendoza Y Orquiza Para alegrar tu corazón Para alegrar tu vida Mi amor Si te peleaste Si estuviste triste Hoy te alegramos tu vida Te alegramos tu corazón, mi amor Arriba esos brazos Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Es sabroso Comí la chita en alta mar Busco una perla en el coral Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Busco una isla en alta mar Al fondo del mar Bajaré Conchita, dame una perla Para llevarla a mi amada Conchita, dame una perla Para llevarla a mi amada Para llevarla a mi amada Para llevarla a mi amada En sirenita, dame una perla a mi amada En sirenita, cuando te quiero En el luz de mi vida Razón de mi existir Eso ¡Pero sirve hasta el lleno! ¡Pero sirve hasta el lleno! Eso Así ¡Ay! ¡Ay, Fiorela, Fiorela! Sigue, 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 sigue ¡Y la mamía Luque! ¡La mamía Luque Calcina! ¿Dónde está la mamía Luque Calcina? ¡Que levanten la mano, que levanten la mano! ¡Arriba la maritos! ¡Arriba la maritos! ¡Arriba la maritos! ¡La mamía Luque Calcina! ¡Pachariri! ¡Eso! Luque Calcina, la mamía ¡Uh! Este es un Este es un sentimiento Que nace de la voz Que nace de ese corazón De Omar Redosa Para toda la linda gente de Puro Juliaca ¿Dónde están los juliaqueños? Juliaca ¡Arriba! Juliaca ¡Arriba! ¡Qué bonito señores! ¡Qué bonito! ¡Díselo, Beru! Que tan lejos hoy te encuentras Que ya no te puedo ver Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor Que tan lejos hoy te encuentras Que ya no te puedo ver Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño Se cansaron Se cansaron Se cansaron Sí o no Se cansaron Sí o no A ver ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Soy soltera Otra vez, otra vez Soy soltera Qué rico, qué rico Así se goza Ay, Fiorella, Fiorella La chica enamorada La chica estudiosa Ahí Eso La mujer trabajadora ¿Dónde está? Arriba, arriba Esas mujeres Que toman Toman Con su plata Porque ellas trabajan Sí o no Porque ellas saben trabajar Ellas también saben pedir Sí o no Piden su cerveza Claro Ellas no esperan de los hombres Para que los pongan su chela Ellas solita se van a la gatina Díselo, Mar María es la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi pecinita Cuando ella se ve a estudiar Y ese amigo la saluda Qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo No la puedo hablar Qué bonita es mi María Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por las mañanitas Antes de salir Por las nochecitas Antes de venir Se van preparando la tunantada De una vez algo rápido ¿Dónde está Machariri? ¿Dónde está la gente Machariri? Salud, 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 salud Juventud Machariri Salud Luis, salud Tráime dos, tráime dos Luis Que sean dos, que sean dos, que sean dos Claro No Luis ¿Qué estás haciendo Lucho? Ja, ja, ja Luego, descontadito Descontadito Sube, sube, sube Eso ¡Vamos ahí! María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi pecinita Cuando ella se ve a estudiar Mis amigos la saluda Qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo No la puedo hablar Qué bonita es mi María Yo por ti María Yo me enamoré Por ti María Yo me ilusioné Por las mañanitas Antes de salir Por las nochecitas Antes de venir Eso Es, 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 eso El trencito, el trencito Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por las mañanitas Antes de salir Por las nochecitas Antes de venir ¿Cómo quisiera estar en ese tren? Ah Para que me lleve lejos, lejos Muy lejos La papilla Con la chava Purito Jauja Hola toda la gente Jaujita del tren De otro lado Jauja 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 Arriba Jauja Para todos los días Jauja Qué bonito señores Qué sabroso Cómo, 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 cómo Cómo lo gozan, cómo lo bailan, cómo lo inbrutas Sí señor Jauja Bien, bien Bien, bien La joven, toda la macharire Cómo estamos haciendo así con este grupo Ahora sí Una pausa Ahora sí va a ingresar La tonandera La tonandera va a venir a bailar Después de tonandera ya entra Jauja Jauja Jauja